Vamos a pintar las uñas, aquí tenemos todas nuestras pinturas de uñas Yo me quiero hacer este diseño pero con esos dos colores Y yo todavía no estoy segura de qué quiero hacer así que estoy viendo qué colores elegir para decidir Acabo de decidir por estos dos colores y me voy a hacer una florecita en cada uña Me voy a hacer las florecitas, aquí puse pintura, ya me hice esta mano, solo me falta el centro Es súper fácil en verdad este diseño Por este lado Lorena está haciendo sus uñas pero con un poco más de producción Porque Lorena está grabando por un reel inicialmente Entonces tenemos luces, cámara y acción Me hice esta flor muy grande, aquí me deberían entrar dos flores por uña Y ahora ya me voy a hacer el centro de cada flor con el azul oscuro Es muy fácil la verdad Ahora me pongo un poco de brillo y listo A mí me gustan las uñas con base de brillo porque siento que me duran más Y así quedaron mis uñas, ahora vamos a ver cómo quedan las de Lorena Son mis mismas florecitas pero dos en vez de una sola Ajá, las estoy haciendo un poquito más pequeñas para que me entren dos por cada uña Porque ponen las manos así como de manicure, manicurista Para que grabes el diseño final Voten por sus favoritas, en verdad yo votaría por estas Si yo misma las pudiera hacer pero como no puedo voto por estas Es la misma técnica solo que una lleva un poquito más de trabajo Así